Parte importante del Poder Judicial, o lo más importante, es el factor humano. Las personas con las que contamos para desarrollar su trabajo día con día. Y estas personas tienen que tener la mayor aptitud posible, tanto desde el punto de vista personal como profesional. En ese sentido, hay preocupación por mejorar los niveles de capacitación que tienen los funcionarios judiciales para que hagan un mejor trabajo. Dentro de ello, entonces, la capacitación es fundamental. Utilizar adecuadamente los recursos que tenemos dentro de la Escuela Judicial para poder implementar cursos de capacitación en los diferentes niveles y en las diferentes materias, para contar con personal mucho más actualizado y mucho más capaz de poder enfrentar los problemas que cada día se le presentan. La capacitación tiene que ser en todos los niveles, pero sobre todo en la parte penal, en el manejo de los juicios orales, en el manejo de las audiencias, porque hay proyectos nuevos, como por ejemplo, el tema de que las audiencias se hagan de una manera distinta, aplicar la virtualidad, por ejemplo. Tenemos el módulo de gestión por audiencias, que es una herramienta que nos va a permitir desarrollar la audiencia en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia necesaria para que las causas no se atracen más de lo necesario. Vamos a seguir manteniendo la virtualidad porque creemos que es una manera de poder desarrollar las audiencias sin que las partes se encuentren presentes físicamente hablando, sino que lo van a través de un medio electrónico. Eso posibilita que ninguna audiencia se reprograme o suspenda porque las partes no están presentes, porque se conectan a un dispositivo en cualquier lugar y eso hace que la audiencia se desarrolle y no se pierda ese espacio. Esos son temas que vamos a seguir apoyando y nuestra opción es que eso se generalice para todo el Poder Judicial en todo el país.